Es el huarache más grande del mundo y está destinado a romper el récord Guinness. En su confección participan 40 personas de aproximadamente 20 talleres productores, además del ayuntamiento de Zaguayo, Michoacán. Todo se trabaja de manera artesanal, a la usanza tradicional del Estado Central de México. El objetivo principalmente, aparte de romper el récord Guinness, es brindar la oportunidad al mundo de que se conozca dónde se hace el huarache artesanal. Con esto podemos impactar directamente en las ventas de nuestro producto. El huarache mide 7 metros de largo por 3 de alto y 2,5 de ancho. La suela tiene un espesor de 31 centímetros y pesa alrededor de una tonelada. El huarache comenzó a ser conformado el 15 de septiembre y está hecho con material de piel de baqueta de res y suela de uli. Los mismos elementos que conforman el típico calzado de Zaguayo. Esta tradición no vive su mejor época, por lo cual se espera dar un impulso a su recuperación con esta marca internacional. Aquí ahorita hay aproximadamente sobre arriba de 500 talleres, entre fábricas, talleres, pequeños talleres. En su momento llegó a haber, sin temor a equivocarme, más de mil, pero se vino, o sea, la debacle y prácticamente más del 50% tuvieron que emigrar a otros lados, a otros cambios de trabajo. Y esa es nuestra intención con el Guinness Record, de que vuelva a tener ese auge la industria huarache. Será en diciembre próximo cuando el huarache sea presentado al público y acudan los jueces del famoso Récord Guinness a constatar las medidas e inscribirlo en el famoso libro. Así, los huaraches de Zaguayo volverán a dar la vuelta al mundo. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.